Mariposa, mariposa, no me saques la vuelta. Mariposa, mariposa, no me saques la vuelta. Coqui, el falladito. Oye, oye, ¿verdad? ¿No? El falladito, yo no sé, ya no quiere hacer entrevistas. Dice que por fiesta se ha ido fuera del Perú porque dice que ha trabajado todo el año y necesita vacaciones. Pero no sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Te saluda tu amigo Coqui Santa Cruz. Bueno, hoy día, ya como han escuchado, el falladito no está. Entonces, bueno, ¿qué hago? Hay que trabajar, hay que producir. Si no, ¿de dónde? Bueno, vamos a ir a la casa de un amigo, de un compañero de la calle, un cómico ambulante. Y vamos a darle una sorpresa por estas fechas navideñas. Vamos a ver a la casa de quién vamos a ir. ¡Nos vamos! Bueno, hemos llegado a Caquetá y bueno, pues ya, vamos a dar otra pista al compañero que lo vamos a visitar. Tiene una chapa de animal, de animal. Entonces, ya vayan sacando, cuidado con el carro, ya vayan sacando su cuenta. ¿Quién será? ¡Vamos, vamos! Bueno, este, hemos venido a Caquetá, vamos a comprar víveres de primera necesidad. Entonces, vamos a comprar acá cositas para armar nuestra canasta navideña. Y ya vamos a decir, este, a quién vamos a sorprender, vamos a ver. Bueno, este, ya, hemos hecho una pequeña canastita con el clásico, ¿no? Que es el panetón. El panetón. Y un vinito para brindar. Vamos a ir a Guandoy. Por Cantacallao. Por Cantacallao, Guandoy. Ahí vive nuestro personaje. Llegando, vamos a dar más pistas. Vamos. ¿Puedes? Claro. Claro, leonés, por gusto. Si no, ya nos vemos. Bueno, ya hemos llegado a la casa de nuestro gran amigo Caballo. Él no sabe nada. Él no sabe nada. La cómplice, su esposa, la señora Mayra. Y nada, vamos a darle una sorpresa en esta fecha que es muy importante. Porque, aparte de que somos compañeros de trabajo, ¿no? Él es un gran ser humano con todos los errores que podría tener como humano, como artista. Así que, ya, vamos para allá. Vamos a sorprender a Caballo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ella es la esposa de Caballo, la señora Mayra, su compañera, su esposa, la madre de Tamara, ¿no? Sí. De Tamara. Bueno, ella es la cómplice, se podría decir. Caballito no sabe nada. Y nada, hemos hecho un trama para darle sorpresa. Él no sabe nada. ¿Está durmiendo? Sí, está en su cama. ¿Qué tal? ¿Bien la atención? Está en su celular. ¿Qué tal, cuña? Sí. Un celular. Señor, no duerma, pues. ¿Qué tal vida de este huevo? Oye. ¿Hay luz? Oye. Despierta, pues, hermano. Vamos a la chapuca a armar ruedo. Señoras y señores, National Geographic presenta El Despertar de un Caballo. ¡Y! Amor, mira, te ha venido. El Despertar de un Caballo. ¡Ayuda, ayuda! ¡Caballito! ¡Caballito! ¿Cómo estás? ¡Caballito! ¿Cómo estás? Acá. ¿Tranquilo? No te pongas mal, huevón, ¿eh? Si no, saco tu mierda. Gracias. ¿Por qué? Tranquilo. No te pongas mal, ¿ya? Tranquilo. No has tomado tu manzanilla. O sea, por gusto te preparan la manzanilla. Este hombre me da cólera. Ayúdame tú, porque tú pesas muy bien. Ajá. Ayúdame. Bueno, la sorpresa era para Juan Carlos. Todo el mundo lo conoce como Pimpollo, como Cara de Caballo. Bueno, yo no soy de hacer esto, ya lo dije al principio. ¿Y por qué lo estoy haciendo público? Porque quiero que otras personas repitan, imiten esto. Y si se puede ayudar a otras personas, hay que hacerlo. Creo que nosotros los artistas somos personas públicas y somos canales para ayudar, ¿no? En este caso, Caballito está delicado de salud, que no es porque siempre a mí me dicen, oye, pero ¿por qué está enfermo? Porque somos seres humanos, señores. Porque somos seres humanos. Yo no me enfermo porque yo quiero. Yo también estoy delicado de salud, estoy con un problemita en la lumbar, pero nos enfermamos. Tenemos responsabilidades. El señor tiene que pagar casa, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua. Ahorita no está trabajando por su estado de salud. Y nada, quisimos darte una sorpresa. Quisimos venirte a ver cómo estás, que es lo más importante. Mayra, hablé con ella, me dijo que venga. Le pedí permiso para grabarte. Y de paso para que la gente que te quiere, la gente que te sigue, porque son más de 40 años haciendo reír al público, ¿no? Yo lo entrevisté a él en el canal de Coqui, el falladito, lo entrevisté a él. Y nos contó, pues, cómo salió con tripa. Él es uno de los pioneros en el teatro en la calle. Y desgraciadamente estamos en un país donde al artista peruano, cuando se muere, recién le damos homenajes, recién le damos placas, recién le damos platos, recién le damos pensiones, lo que pasó con el gordo Casareto. Caballito está delicado de salud. ¿Qué es lo que tienes, Caballito? ¿Qué es lo que te han dicho los médicos? Yo he hecho una hemorragia interna, pero esto me vino con la vacuna. Ya. Tú has tenido una hemorragia gastro... Gastrointestinal alta. Ya. Y te vacunaste y eso te complicó peor. No, este... Yo estoy mal de la pierna. Tú sabes. Claro. Y del brazo. Y no puedo moverlo el brazo ahorita. Y me están haciendo terapias al brazo. Ya. Veinte terapias me mandaron y la pierna que me saque una resonancia magnética. Ya. Y no sé si me van a operarlo. Todo esto empezó porque tú te caíste del micro, ¿no es cierto? En pandemia no estábamos trabajando, en la chabuca no estábamos trabajando y tú carrabas en los... Como siempre has hecho, porque tú has sido un carrero toda tu vida, ¿no? Entonces te caes del micro, discúlpeme que hable así, maldito conductor que ni siquiera... El cobrador ni siquiera lo auxilió y no le diste esa importancia. Claro, porque como uno en la calle a veces uno se cae y tiene vergüenza la gente, no me pare rápido. Pero ya cuando vine a mi casa ya comencé a cojear, ya. Y de ahí, para mí, para acá, como es fridita, me arrastré porque ya no podía. Y la llamé a ella como ella trabaja y me ayuda también, ¿no? Y ya he estado con terapias, ella me estaba apoyando en todo. Y de ahí se te complicó lo de la... Lo que pasa es que él primero empezó con la pierna y el brazo, pero más nos enfocamos en la pierna porque él no podía caminar. Ya. Pero le enllezaron todo el tema y ha estado con 20 terapias. Entonces, ¿qué ha pasado? El brazo era demasiado fuerte porque le ha sacado una ecografía y se le ha vaciado el líquido del brazo también. Ya. Se le ha roto el tendón, es por eso que tiene la bola. Entonces, él ha estado tomando medicación fuerte por el dolor que él llora en las noches. Entonces, el médico le ha estado dando dolor, ni olivión, todo. Y tocó el tema de la vacuna, que ya no te iban a dejar trabajar. Y él, tú sabes que sea lo que sea usted, si en una entra en la chabuca, se fue a vacunar, pero no se percató la chica. Le preguntó y le dijo, yo tengo esto, tomo para el dolor. No, no hay problema. Le dijo, sí, sí, se inyectó y en la noche empezó a enroncharse. En la chabuca. En la chabuca. Se empezó a hacer todo su cara. Bueno, que lo vieron sus compañeros. Entonces, me dijeron que le dé una leche y una pastilla para la alergia y que lo traiga a casa. O sea, si empeoraba, lo lleve. Lo traje, pero empezó a hacer diarrea. Diarrea como patito. Y yo le dije, vamos al hospital. Le digo, vamos. No, no, me voy a morir, me voy a morir. Hasta que vomitó la sangre. Me fui corriendo al hospital. Tengo las fotos ahí. Me fui corriendo al hospital y lo internaron porque él estaba haciendo una hemorragia interna gastrointestinal. Sí es cierto, no ha sido la vacuna, pero ha sido el detonante por las pastillas que él ha estado tomando. Entonces, se convirtió en una hemorragia. Ha estado sin comer. Aún no asimila la comida. Está con dieta. Entonces, la hemorragia es algo que él puede volver por las heridas que él tiene. Pero él toma pastillas. Pero ahorita solamente lo están inyectando nada más. Inyecciones por 80 días. ¿Por qué? Porque si yo le doy pastillas, así le duela, puede hacer el sangrado y le da un infarto. Se ha complicado todo. Bueno, si ya te conocen porque todo el mundo sabe que eres la esposa de Caballo y a la señora Mayra. Yo le digo Mayra siempre. Nada. Mayra, disculpa que hayamos venido sin avisar. La cosa que queríamos a canalizar una ayuda. Y espero a todas las personas que vean el video. Ahorita vamos a dar los teléfonos, cómo se pueden comunicar con ustedes. Y nada, fuera de bromas, al ministro de Cultura, a la gente de Cultura que tiene que ver en la municipalidad. Hay que apoyar a los artistas. ¿Por qué esperar que a un artista le pase algo más grave y no apoyarlo en un momento que realmente nos necesita? Acá están los papeles. No estamos mintiendo porque siempre hay gente que miente. Acá están los papeles del médico, todos sus análisis. Acá hay una placa. Y nada, pues caballito, ¿cómo estás? Pero tú sabes que nosotros, los cómicos, los compañeros, estamos tratando de apoyarte en lo que podemos. Jueves, viernes, domingos, sé que te están dando tu parte. No mucho, pero algo. Y tú sabes que hemos hecho actividades también, ¿no? Y ayer nos hemos repartido un sobrecito. Acá hay un sobrecito de... Es de la Queen que hicimos. Gracias. Nos tocó algo, no mucho, porque tampoco no hemos hecho nada por la pandemia. Pero, este, nada, pues me acataron todos los demás. Lo que sí pediría ahorita que están... Dale, dale. Porque no, bueno, son los que han venido a ver a mi esposo. A él le han detectado, tiene que hacer 25 terapias acá. Ya. Y bueno, las inyecciones como sea me están ayudando mi hija, sus hijos, gracias a Dios. Pero la resonancia también le voy a sacar. Me he dicho que está acá algo de 400, pero lo que sí es que lo más probable es que él lo opere. Entonces, eso es nuestra preocupación, ¿no? Porque, ¿de dónde vamos a sacar? Entonces, el dolor del brazo es muy fuerte. Y Solidaridad a mí me cobra 75 cada terapia. Entonces, si hay alguien que nos puede ayudar en el tema de las terapias, para que él más o menos le baje el dolor, porque el dolor es intenso y no lo pueden dar pastillas fuertes. Entonces, eso ha hecho que se complique, ¿no? Entonces, eso sí le pediríamos de corazón si alguien nos ayuda con el tema de las terapias. Ustedes tienen un número de cuenta, yape, hay que darlo, hay que darlo y de todas maneras vamos a ponerle ahí. Y nada, pues también, Leonel, tráete el... Hemos traído de parte de la productora con quien yo trabajo ahorita, que es Ponce. Lo he molestado a Ponce. Y bueno, yo también he puesto alguito para, ¿no? Una pequeña... Una pequeña canastita hemos hecho. ¡Ay, gracias! Ahí está para... A ver, para acá. Para el caballito. Ahí está Pepito. Una pequeñez. El vino, no, porque tú no puedes tomar vino. El vino para que brinden en... Bueno, y lo demás, no hay que decir la marca porque no hay apoyo de la marca. ¿Ya? Esto para que, Mayurita, para que te ayude en algo, en ayude en algo en la casa, ¿no? Como todos tenemos necesidades. ¿Cómo estás? ¿Quieres hablar algo? ¿Quieres decir algo normal, con confianza? Pero tranquilo, no quiero que llores. Yo quiero que estés tranquilo. No, yo no he venido a que llores. Yo he venido a alegrarte un rato. Sabes que siempre has contado con mi apoyo, ¿no? En llorar no es tan lástima. En llorar es... Es un sentimiento. Es un sentimiento como todos lo podemos hacer en el momento más difícil de nuestra vida. Y cuando viene una persona a levantarte el ánimo, entonces a veces la emoción hace que las demás salgan. Y esto le pasa a todo el mundo. Felizmente no me he muerto. Estoy esperando mis análisis que me lo den, para ver qué es lo que tengo realmente, porque el día es que los niños han dicho. ¿Qué patología tienen que ir a recoger? A ver, me han hecho esa endoscopía. Que te meten una manguerita. Sí. ¿Cómo se llama eso, Leonel? Endoscopía, ¿no? Endoscopía. Gracias, Leonel. ¿Cómo se mete cuando se mete una manguerita? Endoscopía. Endoscopía. Lo que tengo mal es el estómago, que no puedo hablar bien, porque me duele. Casi siento dolor. Quisiera comer, tengo hambre, pero lo trato de botar, no sé. Claro, ahorita lo que tú tienes que hacer es el caso al médico. Con tu dieta, tus terapias, vamos a canalizar otro tipo de ayuda con alguien que nos pueda apoyar. ¿En qué número están ustedes? Número de celular. ¿En qué tú lo tienes? 964... Dilo, dilo, dilo. A ver, enfócala Mayra, por favor, para que lo diga. 964-112454. Este número tiene yape, tiene plin también. Ya, entonces ya saben, vamos a yapear ahí, vamos a hacer plin, también vamos a poner un número de cuenta a las personas del extranjero que de repente se acuerdan de que Caballito los ha hecho reír en la Plaza Martín. Nada, hay que apoyar. Dicen que la unión hace la fuerza. Si los peruanos se juntan para hacer una teletón y sacan millones, nosotros no estamos pidiendo millones, nosotros estamos pidiendo tu cariño, tu voluntad. Yapea, por favor, a este número. Yapea, al número de cuenta también vamos a ponerlo, al número que está apareciendo acá. Número de cuenta, número de yape. Así nos yapees dos soles, tres soles, cinco soles, todo suma. Y te lo pido, por favor, no estamos dando lástima. Eso quiero que, por favor, recalcar. Simplemente estoy haciendo de que las personas de buen corazón ya nos toquen la puerta y nos digan yo estoy ahí con Caballo, con Juan Carlos Hidalgo, Pimpollo, ya, sino que su nombre popular se hizo Caballo, ¿no? Caballo te pusieron en el Canal 2, ¿no? Porque tú eras Pimpollo, siempre así Pimpollo. Es que es una secuencia de un caballo. Y Pompín creo que te monta. O sea, tú montas a tu mujer y Pompín te monta a ti. Este es una basura. Qué lindo, es un bebé, mira, está con sus peluches. Este peluche, ¿quién reala qué? Eso me regaló Caballo, me llenó de peluches. Ya, no, pero... Pero ahora voy a rifarlos para pro ayuda. Claro, hay que rifarlos, hay que venderlos. ¿Cómo estás tú, Mayra? ¿Cómo estás? Aparte de... Yo quiero agradecerte por la mujer que eres, por la compañera que eres, porque la mujer, la verdadera mujer, no se ve en la cama, no se ve en un colchón. A la mujer, a la verdadera mujer se ve en estos momentos. En el momento que un hombre te necesita, ahí está tu compañera, la madre de tu hija, ¿no? Este, y nada, ¿cómo, cómo? Yo ahorita te lo único que te digo, mucha fuerza. Mucha fuerza, no quiero que te pongas mal tampoco, no es la idea. No. Quiero que estés tranquila. Creo que las... Dios sabe por qué da las batallas. Creo que... He llorado mucho, no tengo que mentir, cuando lo he estado internado sentía que se me moría. Pero estoy tranquila, confiando que Dios abre puertas. Creo que hemos pasado un proceso del COVID, que ha dejado muchas heridas en muchas familias. Pero hemos salido, entonces hay que salir de esto. Yo sé que tú vas a salir, yo sé que tú te vas a poner bien, yo te he dicho, tú eres un hombre fuerte, tú eres un caballo. Él sabe cuánto lo amo y las mujeres tenemos que estar en todo momento. Es el rol que nos corresponde y él, como todos tenemos defectos, pero persona de corazón es un gran hombre, un gran esposo, un gran padre. Los errores están atrás, las cosas pasadas pasaron y para mí todas son hechas nuevas. Todo ser humano tiene errores. Si no fuéramos humanos, fuéramos máquinas. Y he visto cuánta gente ama a mi esposo, cuánta gente lo quiere, de verdad he recibido llamadas. Mi familia, la familia de mi esposo, mi hija, mis hijos, como le digo, que también están apoyando a su padre. Y como él le digo, tiene que poner de su parte. Él mucho se deprime y eso no es bueno. Tienes que ser fuerte porque gracias a Dios tus compañeros te están apoyando. Y yo quiero dar gracias, como siempre los llamo. Y porque me llaman a preguntar, así como tú, varios, y les digo que muchas gracias. De verdad que sin la ayuda de ellos también sería mucho más difícil porque yo no me puedo dedicar ya mucho a mi negocio por lo que estoy con él. Tengo que estar correteando con él. Entonces ya las cosas se han complicado un poco. Pero seguimos saliendo adelante. Y tengo que estar bien. Claro, tienes que estar bien. No hay tiempo para estar mal. Tú eres ahorita la columna vertebral. No hay tiempo. Y también está, Tamara, ¿está que no? Sí, está a mí. Tamara, tu engreída, ¿no? Ahí está Tamara, la engreída. Pasa, pues, mamita. No me diga que está cocinando ella. Siempre cocino yo. Sí, ella cocina, no almuerzo, ¿ah? ¿Cómo estás, mamita? ¿Cómo estás, Tamarita? Ahí, ¿no? Con la mano de Dios siempre, pues, ¿no? Para la recuperación de mi papá les quiero dar gracias ante todo. No, no te preocupes. Porque están demostrando, ¿no? Lo mucho que lo aprecian, lo mucho que lo valoran, ¿no? Que es lo primordial. Y nada, decirte que te amo y que tú sabes que tu familia siempre va a estar contigo. Lo que yo quiero, Tamara, es que la gente, el público vea de que los artistas, tú también has sido artista, tú has sido bailarina de clavitos, se puede decir, no hay problema. Que la gente piensa, la gente tiene un mal concepto del artista. Tiene un mal concepto. Entonces, se hizo una secuencia conociendo a donde lo entrevistó a tu papá, la gente. Pero la gente tiene que saber que nosotros, artistas, también en algún momento vamos a necesitar ayuda. Así es. Y ayuda de quién? De la gente que realmente nos quiere, ¿no? Entonces, yo he venido hoy día con un presente, visitándonos también a Caballito. Y si hay oportunidad de que la gente que nos ve, que va a ver el video, nos pueda ayudar, hay que hacerlo. Hay que canalizar la ayuda. Ya hemos puesto los números de yape, hemos puesto el número de cuenta. Y yo sé que la ayuda va a salir, ¿no? Sí. Nadie está dos libres de nada. Ya eres mamá, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el bebé? Mamáquita, por favor. ¿Cómo se llama el bebé? Gerson Emiliano. Gerson Emiliano. ¿Y el esposo cómo se está portando? Muy bien. Muy bien. Ya sabes, si no, duerme afuera. Duerme afuera. A ver, enfócalo a Caballito. ¿Cómo está tu yerno? ¿Cómo está tu yerno? ¿Es el yerno que tú querías para tu hija? Dile la verdad, hermano. No. ¿No? No, porque ha sido muy temprano. Bueno, pero así... Caballito, ¿a lo cuántos años has tenido a tu primer hijo? ¿A lo cuántos años has tenido a tu primer hijo, Caballito? A los... No, mientras que él es el único yerno que te lava los pies. Ya, oye, ¿le lava los pies? Ah, yo quiero un yerno así. A los 15 años. Ya, pues. Y es la ley de la vida. No, pero son épocas diferentes. Sí, pero es la ley de la vida. Que déjala que ella sea feliz también. No. Porque eres envidioso. No es envidia, sino que todo padre quiere que... Claro. ...los hijos surjan y el día que yo no esté, entonces algo quede para... ¿Que vas a salir ahorita? El día que no esté. ¿Cuándo vas a salir? No puedes salir todavía porque estás con la terapia. No, ¿qué pasa? Yo nunca pensé estar así, ¿no? Pero como mis amigos todos están que se van... Ah, ¿tú quieres alcanzarlos? No, ellos me quieren llevar. No, no, no te van a llevar porque allá vas a ser... En el cielo o en el infierno vas a ser desorden, tú. A la justa te vuelvo a tu amor, ¿ah? Sí. Dios te lo va a devolver, ¿ah? Dios te lo va a devolver. El último que ha sido ha sido la Vivi. Y ese me quiere llevar. ¿Por qué? ¿Algo lo has hecho? No, no sé. Dice que falta uno. Yo le he dicho que no puedo ir. Le he dicho entonces... Pero yo voy a Mondongo. Uno o dos. Sí. Hablando de Mondongo, Mondongito también está mal. Así que también vamos a ir a apoyarlo también a Mondongo. Pero esa es la ley de la vida, pues, caballo. Dicen que el hombre nace, crece, se reproduce y algún día vamos a tener que morir. No somos eternos. Lo único que ahorita queremos es, caballito fuera ya de broma, quiero que te recuperes. Quiero que estés tranquilo. Jueves, viernes, domingo, la asociación te está apoyando, ¿ya? Con el compadre Petete, los demás compañeros, todos estamos apoyando. Este, vamos a canalizar una ayudita por este medio, ¿ya? Para que la gente ya pee, para que tú sigas con tus terapias y te levantes nuevamente. Eso es lo que queremos. Nada más. El doctor me hizo que me quedó en operación, vale nueve mil soles. Nueve mil. Y mi brazo, tres mil ochocientos. Tu bolita de señal. O sea, ¿la pierna cuánto vale la operación? Se le ha roto el ligamento. Nueve mil soles y el brazo. Tres ochocientos. Tres mil ochocientos. Que los dos te den diez, ¿está bien, sí o no? Vendemos el brazo, caballo. Más que todo, si alguien conoce, que nos puede ayudar con las terapias. O sea, no estamos pidiendo ni si no hay dinero, ¿no? Algún terapista, ¿no? Que pueda venir a la casa. Claro, claro. Dale, vamos a ver eso, ¿ya? Claro, nosotros lo que queremos es alguien que lo trate, que es lo primordial, ¿no? La salud. Yo sé quién me puede apoyar. ¿Quién? Ponce Producción. Sabes que somos tres hinchos nosotros, Ponce. Y siempre me has ayudado. Y completa tu obra. Terminada. No de esa media. No de esa media. Ya sabes, o sea, tenemos que apoyarlo acá, mi compadre Caballito. Yo también soy su canal de... Ayúdame, Ponce. Ayúdame en todos los que desean apoyarme. Quiero hablar. Quiero salir a trabajar. Yo he dicho que yo quiero ir a la Chabuca. Ella no quiere porque me puede pasar algo. Claro, te puede empeorar. La idea no es esa. La idea es de que te recuperes. Tranquilo, con calma. Las cosas pasan por algo. Tranquilízate. Nada, tus amigos, tus compañeros estamos contigo. Y bueno, también agradecer a Ponce. Agradecer a mí, Luis Vilca. Ya hablé con él también. Luis Vilca, que me va a llamar para ver cómo te apoyamos a ti. A Sandro Laboutique también, mi querido amigazo. Llámame, por favor, para apoyar. Y a todas las personas que nos puedan apoyar. Así sea, dos soles, una silla de ruedas necesita. Ya, voy a comprometerlo a Sandro Laboutique. Te comprometo a ver si me consigues una silla de ruedas para acá, para mi compadre Caballito, Carecaballo. Nada. Señores, simplemente queríamos ver que mi caballito todavía está acá. Está en cama. No está trabajando porque no puede movilizarse. Está en terapias y todo eso genera un gasto. Y yo voy a estar bien agradecido con todas las personas que nos puedan apoyar. Con algo. No me importa cuánto. Así sea un sol. Si puedes yapear un sol, hazlo. Ya, vamos a dar el teléfono. Lo voy a poner bien dicho acá. Y nada. Nada, Caballito. Yo quiero agradecerte. Más bien pedirte disculpas. La disculpa del caso por de repente venir con una cámara. No, pero es necesario que la gente vea tu condición para que nos apoyen. Por eso la gente miente. Ah, yo estoy enfermo, estoy enfermo. Y ya la gente no cree. Entonces este videíto lo vamos a colgar. Y ni bien se canalice cualquier ayuda, yo voy a estar en contacto con Mayra. ¿Está bien, papito? Gracias. Ya, no, gracias, no, no te preocupes. Para eso estamos. Esto da vueltas, viejo. La vida da vueltas. Lo único le digo que apóyenme si pueden, ¿no? Eso es de corazón, Saropío. No estoy rogando ni dando lástima, pero yo sé que hay una mano de obras que pueden dar para las personas que necesitamos. Nosotros no tenemos estabilidad laboral, no tenemos un seguro. Y los únicos que nos dan de comer son ustedes, el pueblo. Tantos años nos hemos hecho reír, así sea en las calles, en donde sea, pero le hemos robado una sonrisa. Todos, todos los cómicos, hasta la nueva generación, chicos, que están empezando y ellos van a quedar después de nosotros. Y más nada, pues decirles que feliz Navidad a todos. Que Dios los bendiga a todos. ¡Feliz Navidad, nos vamos! ¡Feliz Navidad, nos vamos!